Como su ruedita, y si tú lo enrollas, el ancla va subiendo O debería de ir subiendo, pero si subía ¿Qué pasó? Ya lo descompuse Ya lo descompuse Hola amigos, bienvenidos a otro unboxing de figuras de One Piece En esta ocasión, lo que nos trae este video es abrir el Going Nerdy del Chobo King Que es de edición limitada del 20 aniversario La verdad es que esta figura Antes que nada, si no has visto el video de Nami Ya está subido, ya lo puedes ir a ver Corre a verlo, ya hicimos el unboxing de esta figura de Nami Está increíble, dejamos unas tomas que bueno Pero bueno, volviendo al tema del Going Nerdy La verdad es que ya traía ganas del Chobo King Desde la primera vez que salió Desafortunadamente, pues no había con qué Si no había con qué, pues no se puede Entonces después salió el 20 aniversario del manga La verdad es que ese sí Teníamos ya un poquito más de recursos Para poderlo obtener, pero se vendieron todos Así se super agotó Y sería quitarle una figura A un cliente, la verdad es que nunca hacemos eso Pero en esta ocasión Desde que anunciaron el del 20 aniversario del anime Yo me apunté a uno a mí mismo en preventa Entonces pues ya no había manera de que yo lo perdiera Y esta es mi figura del Going Nerdy Y pues vamos a proceder a abrirla Ya sin tanto chorro Aquí tenemos la poderosísima navaja de Batman Y pues vamos a empezar a abrirla de este lado Mientras lo abro te recuerdo Que estas figuras de aquí de Figuarts Zero Las vamos a estar haciendo unboxing Después del de el de el Going Nerdy De hecho tú puedes ver que traigo la misma ropa En todos los videos que vamos a grabar hoy en día Que es el del Nami, el del Going Nerdy Y el del 20 aniversario del Figuarts Zero del anime Que es el que está aquí a la izquierda No es todo el set completo Solo son los 5 figuras Las primeras 5 que han salido En total van a ser 11 y 12 Si quieres comprar dos veces a Robin Para que salga como la ilustración Y al final, al final Vamos a subir un video De esta figura que está aquí Es una figura un poquito limitada Porque la compramos en el museo De Tamashin Nations de Tokio Como pueden ver la bolsa está así como que muy nice Trae un sello que dice Tamashin Nations Tokio Y es una figura bastante exclusiva Un poquito difícil de conseguir Pero por lo tanto Es que la vamos a dejar al final Y es una sorpresa Para que estén al pendiente de todos los videos Si no te has suscrito al canal amigo Te recomendamos que lo hagas Porque no solo tenemos unboxing de figuras Si no tenemos tips de viaje a Japón Nuestras aventuras a Japón Noticias De todo, de todo reviews De todo, de todo tenemos Va a volver pronto el Mega Unboxing Esperemos que ya esté pronto Volviendo a esta sección del Mega Unboxing Tenemos acá para ir unos retos pendientes Con un invitado especial Que ya grabamos También estarán pronto en el canal Bueno, aquí les dejamos Les mostramos la caja por delante Pero obviamente tiene ahí el Going Merry aquí El Going Merry acá Aquí dice Going Merry One Piece Animation 20 aniversario Memorial Edition Atrás un montón de fotos Un montón de fotos Por todos lados Y pues vamos a bajar la caja Vamos a bajar la caja aquí Hay que dejarla ahí tantito Bueno, aquí viene el instructivo Para que lo puedas armar Esta figura no es del todo armable Digamos que es ensamblable En algunos puntos No es que tengas que armar No es de que tengas que cortar Los de los marcos estos de plástico Como normalmente vienen los figure kits Esta no es así Pero si vienen separadas En algunas partes Porque puedes transformar En diferentes escenas El Going Merry Spoiler alert Si no vas a salir en One Piece O si no has pasado Del Shinse Kai No veas hasta el final del video Pero ahora sí Todos ya sabemos Que pasa con el Merry Y es lo que va a pasar Lo que vamos a mostrar En este unboxing Y bueno, este es el instructivo Vamos a dejarlo tantito de lado Para mostrar el contenido Del primer blister Vienen unas partes Aquí bastante Bastante Bien detalladas Tenemos aquí unos mástiles Que este es el mástil Para cuando quieras poner El Merry Con remaches O reparado Por uso Este es el mástil Sin reparación Para que pongas El Merry tal cual Estas son unas Unas pequeñas No sé que son Unas pequeñas como juntas No sé que son Pedazos de madera Aquí los tripulantes Hasta el momento Que bueno Hay unos cuantos invitados más Que por ejemplo Aquí puede ver A Kokoro-san Creo que este es Nico Robin Chimney El conejo Que no me acuerdo Cómo se llama Frankie Antes de TimeShip-san Aquí veo a Chopper Aquí vemos a Nami A Zoro A Sogeking Y a Luffy Estos son los que vienen aquí Figuras chiquitas Por la parte de adelante Están como en color cromo Como en color cobre Perdón Y por la parte de atrás Es totalmente negra Porque están presenciando El incendio de ya saben qué Aquí ven unas Unas balsitas de metal Con tonos como cobrizos Y unos efectos de ola Para que los pongas Aquí vienen unas mallas Del barco Unas redes Que son las que se ponen En el mástil Aquí la vela trasera No me acuerdo Que se llama así Como espolón O algo así Si no estoy mal Aquí una Una parte dorada del barco Pedazos de madera rotos Y una vela Como plegada Eso es lo que viene así A simple vista En el primer blister Vamos a dejarlo Tantito de lado Este unboxing va a ser Un poquito más largo Porque obviamente Al traerlo a las piezas El barco Vamos a poder Tardarnos un poquito más Más bien Vamos a tardar Un poquito más Esperamos Que no se te aburra el video Vamos a A tratar de hacerlo Lo más rápido posible Para que puedas ver Aquí vamos a abrirlo Entonces vamos a darle Rápido Para que lo haga rápido Bueno pues ya hemos vuelto Ya hemos vuelto Ya lo pudimos quitar El cartón Y bueno Aquí tenemos Primera vista ¿Qué es lo que tenemos A primera vista? Ya habíamos hecho un unboxing De la versión Del 20 aniversario Del manga Que nuestro amigo Ángel Insurgente Nos dejó grabar Su barco Entonces yo más o menos Sé cómo viene Esta es la Bueno miren aquí Unos Como palos de madera Que es donde van a Van a ir agarradas Las velas Viene una vela Que es la conmemorativa Del 20 aniversario Del anime Que viene con Luffy Agarrando su sombrero De paja Así Así es Como es sombrero de paja Así Pero viene agarrando así Pues esta es la luz La vela de Luffy Con el logotipo Del 20 aniversario Del anime Por eso es que me gusta Tanto esta versión A diferencia de la versión Del 20 aniversario Del manga No me gustó tanto La ilustración Aquí le dejamos Imagen de cómo era Y bueno aquí Dejamos esta vela O si no quieres Usar esa vela Le puedes poner La vela normal La vela normal Del Going Merry Que es pues el Jelly Roller De Monkey D. Luffy Y de los Mugiwaras O de los Strohat O de los sombreros de paja Como tú le quieras decir A nuestros Nakamas Bueno estos son unos Pequeños pedazos De plástico Para proteger las velas De que llegan Desde la fábrica Hasta tu casa O en esta ocasión A la tienda De Mugiwaras 3MX Aquí vienen Otra máscara de protección Tenemos una pequeña Banderita Con un poste O un mástil De Luffy Bueno obviamente Con el Jelly Roller De Luffy Está increíble Está súper padre Ahorita yo todo Los que muestran En bolsitas Pero ahorita Vamos a hacer un corte Vamos a armar el barco Y les vamos a dejar Video o imágenes Del barco ya armado Aquí tenemos La parte superior Que es donde se pone El vigía Que es en una canastita Donde van los El que va ahí Chismeando Que si mal no recuerdo Eso es Mandarinas De Nami Aquí vienen los Arbolitos De mandarinas Y si trae mandarinas Tal vez no lo alcanzan A ver Aquí inserto Foto de las mandarinas Y pues continuamos Aquí tenemos También Ni más ni menos Que un pequeño pedazo De madera Que no sé para qué sirva Pero pronto lo descubriremos Que más bien Vamos a regresar Todo con la mía Para que no nos sacamos Bolas Al final Cuando quiera armar Viene ya Vamos a sacar Aquí viene un plástico Protector Ya se imaginarán Que viene aquí Viene obviamente Ya el cuerpo Del barco Viene protegido Muy bien Con un micel Vamos a sacarlo Este de la bolsita Para que logren Apreciarlo aquí en cámara Es un poco pesado ¿Por qué? Porque al ser un chocoquín Tiene partes de metal La verdad es que Está pesado el barco Se siente bastante bien Está frío Por decir De metal Es una sensación Bastante agradable En las manos Tener una figura O un barco En esta ocasión De metal Está bastante Bastante chido ¿Escuchen? Metal Metal Vamos a pegar De adentro Con esta de Batman Sin que se lo estime Es metal Amigos Ni más ni menos Este metal Está bastante chido La verdad Viene con la cabeza Del Merlin Y viene otra cabeza Alternativa Que es con remaches Como si usó Ya lo hubiera reparado Al igual que el mástil Que vimos anteriormente También vienen Pues esta es la base Donde lo vas a exhibir Es una base Con forma de un barril Que dice Go and Merlin Y aquí viene Puedes ver La parte de adentro Aquí puedes ver Unos cañones No se caiga nada Aquí puedes ver Unos cañones Que salen Hasta acá O sea si está Completo el cañón Y también Si mal no recuerdo Se podría mover esto Ahorita que pongamos El timón La cola del barco Se puede mover Y hay algunas partes Que se pueden intercambiar Para exhibirlo De diferentes maneras Aquí viene Una parte De la cubierta Vamos a tratar De sacarlo Rápidamente Si de repente Se saldrá el video Es porque Lo que no quiero Que se haga usado Entonces Esta es la cubierta Esta es la cubierta Superior Y aquí se Se inserta También Tiene partes De metal No esto Si no todo Es de metal De partes de plástico Pero Tiene partes de metal Que hacen que se sienta Bastante Bastante bien Bastante firme Aquí en esta parte De adentro Ahorita le dejamos Fotos de todos Para que lo logren ver Esta el timón Del Boeing Mary Que si recuerdan No es un timón De esos que se gira Sino un simple Como bastón Con la cabeza De Mary Que se gira Entonces yo lo voy a mover Y vean como se mueve La aleta Detrás del barco Entonces ya vieron Que el mecanismo Si funciona Si tu mueves El timón Este bastón Con la cabeza De Mary Se mueve la aleta De la parte trasera Del barco El mecanismo Funciona perfectamente bien La cabeza Es además Un poquito aperlada O satinada Como es la cabeza Que viene aquí En la parte del mascarón También la que viene aquí En el bastoncito También es así igual Entonces les dejamos foto Para que puedan verlo Más a detalle Adentro viene Bastante bien detallada Es como la cocina Es donde están ahí Unas mesas Hablar Hablar Una chimenea Unas ventanitas redondas Las escaleras Aquí obviamente Van los árboles De mandarina De Nami Ah miren También se nos olvidaba Comentarles Que viene el alma Del Mary Este pequeño espíritu En forma de marinero Disfrazado de marinero Que repara Repara el mismo barco Al mismo Body Marine En Skypie Cuando ya Todo estaba así Como que muy 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 mal Para los muriwaras Llega el espíritu Del Mary Repara el barco Y le dice A Usopp Que creo que si le aparece A Usopp O a Chopper No recuerdo exactamente Pero es este El marinerito Que es un gran detalle Me encanta En este barco Que aparezca El marinerito Porque simplemente El marinerito Es amor Es vida Es amor El marinerito Y pues bueno Vamos a proceder A armar el barco No vamos a hacerlo En video Para que no se quede Tan largo este video Pero ahorita Que ya lo armen Les regresamos Y les mostramos Como queda ya Todo ensamblado De la primera Forma Y de la segunda Forma Continuamos Oigan pues ya estamos Aquí a medio proceso De armarlo Como pueden ver Ya tenemos aquí La vela casi toda montada Ahí vean Mi relajo de cuarto La vela casi toda montada Y ya le pusimos Estas mallas Que yo creo que Es la parte más Complicada De ensamblarlo Hasta ahorita Ya le pusimos La vela normal Y esto ya venía armado Pero quería mostrarles Algunas cosas Que descubrí Ahorita que lo estaba armando Puedes levantar esta parte Ahí está Me levantas Y puedes ver La parte delantera Por dentro del barco Que es donde Cuelga el ancla De esta De este Como Pues su ruedita Y si tú lo enrollas El ancla va subiendo Ahí está Ya lo logré Miren Tú giras esto Y el ancla va subiendo Está increíble La verdad es que está Súper detallado Como les decía El ancla es de metal De metal No es así un metal Así muy ferroso Pero sí es metal También puedes ver La parte interna Del cañón Que sale hasta Por enfrente De la cabeza De Going Merry Que además como les decía Es como aperlada Como satinada Bastante Bastante Bonita Aquí es la parte interna Del Del cuarto Del timón Es que Veo a través del celular Y pasa una latina Y esta es la cabeza Que les digo Que se mueve Y cuando la mueves Mueves La Paleta Trasera del barco Ahí está El refri El comedor Etcétera Etcétera Bueno amigos Después de una media hora Estar batallando Con algunas pequeñas partes Hemos logrado ensamblar Completamente Ya a El Going Merry De su manera tradicional De su manera Más convencional Como tal cual Lo recibieron Usopp Solo Y Luffy Bueno También a mí Creo que todavía estaban a mí Sí, ya estaban a mí En la isla de Usopp En la isla de Donde Merry Precisamente El mayordomo De Kaya Se los obsequia Bueno Ya podemos ver aquí La base Que dice Going Merry Y bueno Les comento La parte más difícil De armarlo No son las piezas Grandes Por lo tanto Lo más complicado Son este tipo De uniones Que tienen Estas Estas tipo Estas tipo Cuerdas Porque en realidad Son de plástico Pero ven Quedan bien tensas Entonces Hay que armarlos bien Y la verdad Lo que más Nos costó Es este pequeño Este pequeño Estas dos cuerditas Tuvimos que usar Ahí un pequeño Desarmador Porque no tenemos Pinzas Si hubiera tenido Unas pinzas Tal vez hubiera sido Más fácil Lo más Más difícil De armarlo Esto Esto Entonces Apretaba una Y se zafaba la otra No quedan tan firmas Pero si queda un poco Tensa una Como pueden ver Por lo que hace Que fácilmente Se vayan Zafando Y bueno Así es como se ve De manera convencional Y pues bueno Ya para finalizar Tenemos ya aquí Representada La La dichosa escena Donde Donde ya Los muy guaras Están despidiendo Del going merry Ya pudimos exhibir Aquí el going merry Con las partes rotas Como pueden ver Ya las partes Remachadas Igual la cabeza Con un remache Por acá Y los Pues los tablones Totalmente rotos Y Que más Les pusimos el poste Con los remaches Como debería de ser Para esta Para esta ocasión Donde ya están Despidiéndose Del merry Perdón Porque estamos aquí Un poco a contraluz Pero bueno Aquí si cansan A ver más o menos Cómo se ve Y le pusimos la vela Del 20 aniversario Del anime Que es la que La que es correspondiente A esta versión Del one merry La verdad es que así Es como lo vamos a dejar expuesto Bueno Así lo vamos a exhibir Porque así considero Que es como se ve mejor Haces Haces uso De la mayoría De los recursos Que son los Las partes con remaches Las tablas rotas Inclusive la base Aquí tienes que ponerle Otro diferente Para que alcance a caer Y bueno Así justificas Que estén Estas balsas Ya puedes poner Por aquí El alma del merry Y así justificas Que estén Estas balsas Aquí para despedirse Bueno y malo Del barco Lo que más me gustó Serían las partes De metal Y lo fácil Que es cambiar Partes como Los tablones Estas partes Esta parte de metal Inclusive el poste Es fácil Difícil Estas cosas Más que nada Específicamente Esas dos de ahí Estas cosas Son difíciles De poner Y es lo que menos Me gustó Del barco Además que Las figuras De De los meiguaras Hubiera estado bien Que fueran de metal Ya que estamos Con este tema De Chobo King Y son de plástico Pero bueno La verdad es que Están Están bastante bonitas Y por atrás Son totalmente sombreadas Y si las giramos Traen una base Como con Agua Con olas de mar Si las giramos Están Como les comentaba Están en color Como cobre Porque obviamente Están presenciando Las llamas Las llamas Del Boy and Mary Igual Luffy Va en la balsa Solo Igual la misma Balsa trae Las olas Y por frente Luffy Es de color Cobre Y así es Como queda ya El barco La verdad Así me gusta Bastante Y también Tiene sentido Exhibirlo Con esta vela Para que se note La diferencia De las versiones La primer versión Venía con unas Alas Con una cresta La cola Porque Incluía la manera De transformar Al Mary Para Como cuando sube A la isla del cielo Pero Bueno Esa primera versión Ya no se produce Ya es un poco difícil De encontrarla Y es bastante cara Es por eso que Aprovechamos Y compramos este Y pues así es como Nos despedimos De este video Esperemos que les haya gustado No olviden Suscribirse Darle like Dejanos comentarios Que les gustó Que no les gustó Lo comprarías Si no lo comprarías Me parece que todavía Tenemos un par De piezas disponibles Si es que En el momento Que estamos grabando Si es que Alguien me interesa Estará disponible Todavía en venta Y pues bueno amigos Nos vemos Muchas gracias Bye